Queridas mías, reinas chulas, las amo con todo mi corazón, las admiro, las respeto, las miro, las admiro. No digo que se las amo porque se les va a antojar y luego se hace vicio, ya ven, como antes era el hábito. Las quiero felicitar por su incansable labor, por su corazón, por sus puertas abiertas y sobre todo por la hermandad, por el crecimiento y por su compromiso con todo lo que les parece justo y que es necesario para seguir iluminando estos rincones oscuros en nuestra conciencia y en nuestra vida.